Buenas tardes, el día de hoy tuvimos una visita a Frank a su domicilio en compañía de la fiscal del Ministerio Público, la licenciada Beatriz Abrana Rodríguez, encargada de la carpeta de investigación de Frank Alberto. En el seguimiento al mismo caso, la fiscal acudió al domicilio para hacer unos actos de investigación y verificar el estado de salud en que se encuentra o las condiciones en que se encuentra Frank Alberto. En este momento tengo que decirlo y reconocer que la fiscalía tuvo una buena designación a esta carpeta de investigación, a la licenciada Beatriz, una especialista en la materia, conoce el tema del sistema acusatorio, pero sobre todo con sentido humano, con el don de gente. Y está realizando una investigación apegada al procedimiento y hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer a la fiscalía de Ismo Costa que han tenido a bien puntualizar y ser muy atentos a la investigación del caso de Frank Alberto. Es importante recalcar que no sólo cuando se actúa mal o cuando se critica a la fiscalía hay que decirlo, sino también hay que decirlo también cuando están realizando la labor correctamente y tengo que reconocerlo. Por eso lo digo abiertamente, no significa que ya terminó el asunto, significa que están demostrando una buena voluntad por parte de la fiscalía de realizar su trabajo conforme a derecho, conforme al procedimiento y eso a esta asesoría jurídica pues satisface los lineamientos. Entonces hay que decirlo y felicito a la fiscalía, al licenciado Soto que también tuvo mucha participación en el seguimiento del caso de Frank, al fiscal de distrito de Ismo Costa también y obviamente también al fiscal general a quien hay que reconocerle la especial atención que ha puesto sobre este caso. Agradezco a todas las personas que se han interesado, que me han hecho alguna llamada, algún comentario, alguna sugerencia, algún tips, pues en este caso, pero se los agradezco y felicito a la licenciada Brana por la labor que está realizando. Buenas tardes. No, mi amor. Es un comentario. Hola para. Hola para. Sí, bueno, vamos a les quitar. ¿Qué ponte es, no? Pero el caso de ahí no está. Está aguantando. Está aguantando hasta este momento. En su cuenta. Sí mucho. Debemos ir a entender. Vamos a hacer un saludo más también. Todo estamos contigo. Podemos hablar mucho con ti. Otra vez un hombre muy bueno con ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.